R.C.G. como una empresa socialmente comprometida se suma a las nobles causas. En esta ocasión, Fundación R.C.G. colaborará con la campaña Pelotón 2019 del DIF de Ramos Arispe, según lo señaló la señora Lorena de los Santos de González, presidenta de la fundación. Nos sumamos con Ramos Arispe para la campaña que traen del pelotón, estamos muy contentos de poderlos apoyar e invitamos a toda la comunidad para que se sumen a esta campaña. El objetivo es reunir 10 mil pelotas que se repartirán a niños de sectores vulnerables y con el apoyo de Fundación R.C.G. se pretende superar la meta y llegar a más pequeños, indicó la señora Lucía Cavazos de Morales, presidenta del DIF de Ramos Arispe. Muy agradecidos con Fundación R.C.G. por querer formar parte de este proyecto. Queremos lograr esa meta, pero rebasarla es nuestro objetivo. Queremos hacer de este 30 de abril y de todo el mes del niño, porque vamos a estarlas repartiendo a partir de este viernes. No nos vamos a esperar hasta el 30, vamos a iniciar ya con la repartición de las pelotas o balones. Estamos seguros que con el apoyo de Fundación R.C.G. rebasaremos esta meta. Sumando esfuerzos es como se logra generar un cambio. Por ello, las dos instituciones complacidas trabajarán de la mano por la niñez del municipio. Que vamos a estar entregando 2 mil en el área rural de nuestro municipio de Ramos Arispe y las restantes 10 mil en los sectores más vulnerables de nuestra zona urbana. Con imágenes de Carlos Hernández para R.C.G. informó Diana Martínez.